Quiero ser dueña de mi libertad Quiero ser dueña de mi libertad Quiero ser dueña de mi libertad Entiendo que te puedes preocupar Hay campo para volver a empezar Si me equivoco lo vuelvo a intentar Quiero ser dueña de mi libertad Entiendo que te puedes preocupar Hay campo para volver a empezar Si me equivoco lo vuelvo a intentar Lo vuelvo a intentar Tengo visión de revoluciones La vida a veces puedo ser dura Me saco el jugo a toda la fruta Que esta vida tenga para regalar Encienda el switch de las revelaciones Yo decido lo que vaya a pasar Mi vida nunca será aburrida Yo vivo en ella y ella me abraza Otra vez sacándole el jugo a la vida Con la mente bien positiva Otra vez agradeciendo a la familia Mirando el horizonte con una sonrisa Otra vez sacándole el jugo a la vida Con la mente bien positiva Otra vez agradeciendo a la familia Mirando el horizonte con una sonrisa Sacándole el jugo a la vida Sacándole el jugo a la vida Con la mente bien positiva Quiero regresar Otra vez Once again Que ella me abraza Otra vez Otra vez Once again Otra vez Gracias por ver el video.